También en Barcelona hemos conocido la sentencia por el llamado caso Saratoga, uno de los mayores escándalos de corrupción policial en Cataluña. Seis policías nacionales han sido condenados a penas de hasta seis años de cárcel por recibir sobornos de los propietarios de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. Los acusados eran 20. Con los policías también se sentaron en el banquillo, responsables de los burdeles y tres abogados. Las penas, sin embargo, son muy inferiores a las que solicitó la Fiscalía. Para este inspector pidió 22 años y la condena es de tres. Con la sentencia que han escrito y con los hechos que hay, ¿se les deberá de caer la cara? Yo creo que hemos de bajarla más detenidamente y lo sopesaremos todo. La sentencia tiene 603 páginas. El policía de Marrango es este comisario. Le pedían 17 años y le han condenado a seis. También va a recurrir. Y además con la esperanza firme de ganar el recurso. Para este inspector la pena es de cinco años y medio, aunque le pedían 44. Según el tribunal, los policías sí avisaban a los prostíbulos de cuándo harían inspecciones para que escondieran a las menores o a las chicas en situación irregular. Y sí recibieron dinero o regalos a cambio. Pero, argumenta, no eran un grupo organizado. Sí lo eran, dice, los siete responsables de los burdeles, condenados a penas de hasta diez años. La sentencia también decreta la clausura definitiva del Riviera y el Saratoga, aunque ya hace cinco años que están cerrados y prácticamente en ruinas.